Atravesó una semana muy intensa, ya que terminó lesionado en uno de sus ensayos. Lamentablemente ayer me lo freé más el dedo del pie y eso me tiene mal, no puedo caminar bien y obviamente no me deja ensayar. Así que, bueno, lamentablemente me ha pasado por eso. Con o sin lesión, el famoso se presentó en la gala de apertura donde eligió a su favorita entre Erika y Daniela. Famosas que coincidieron en el color del vestido, optando por el rojo, el color de la pasión. ¿Por qué un vestido corto, Erika? Porque Carlos Barreto cuando nos dijo que teníamos que ponernos algo cómodo, nos dijo que nos pongamos cortos, vestidos cortos porque íbamos a subir las piernas y todo eso. La verdad que escogimos largo más elegante, queríamos no tan corto, queríamos ver otra faceta de Daniela ya que todo es corto, corto, corto. Así que elegimos uno más larguito. ¿Qué le queda mejor? El rojo. Y quizá, quizá me gusta más el vestido de Daniela. Quizá me gusta más el vestido de Daniela, porque las dos están lindas, hermosas. Esta apreciación fue el detonante para que Erika explote. Ya, que dejes de ser figurita y ya basta, o sea, que se pasa por atrás ya. Bueno, hay otra manera de buscar cámara, pero no, 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 no son celos, simplemente que viniste a colgarte de nosotras. Por otro lado, recordemos que Quique Aguilar trató de seducir a Daniela, la bailarina y ahora famosa, a quien unos chocolates y una que otra frase bastaron para que quede cautivada. Lo que pasa es que yo la veo un poco así, un poco amargada, porque quizá no está Carlos Leaño aquí, está un poco nerviosa y que está sola. Para que no se sienta tan sola, le doy dos chocolatitos para endulzarle la vida. Agradecerle que me está brindando un chocolatito, gracias, muchas gracias. Lo estoy conociendo recién aquí, que es una persona genial. Pienso que Daniela se tiene que decidir, porque creo que Daniela está arreglada y ella confirmó que estaba soltera, ¿no? Creo que Daniela está arreglada y ella confirmó que estaba soltera, ¿no? Entonces, pienso que debería decidirse ya, si estar con uno o con otro. Al parecer, esta opinión fue determinante para que Daniela en el escenario cambie de versión y asegure no tener ningún vínculo con Quique. ¿Pasaste clases a Quique de particulares? No, yo me vengo a enterar más bien de eso. Tal vez en sus sueños, no tengo idea. Estuve con ella practicando y si es que se los negó así en vivo, es porque quizá ella quiere lavarme un poco el cerebro afuera de cámaras y decir que yo me puedo enseñar, que puedo mejorar.